¡Suscríbete al canal! ¡Dos por uno, dos! ¡Dos por dos, cuatro! ¡Dos por tres, seis! ¡Muy bien, Luli! ¡Muy bien! Veo que tus amiguitos están aprendiendo un montón. ¿Pero cómo van a aprender a multiplicar? ¡Si son conejos! ¡Y qué! ¡Mis amigos son súper inteligentes! ¡Ya verás! ¡Van a aprenderse toda la tabla de en dos! ¡Claro que sí, Lupita! No podemos menospreciar a nadie. Y menos a nuestros queridos conejitos, chica. ¡Ay! Decid lo que queráis. Pero no me creo que sepan ni un solo número. ¡Ya! ¡Pero por lo menos lo intentan! ¿Verdad? ¡Mu-ju! Todos tenemos derecho de asistir a la escuela y aprender un montón de cosas. ¿Sabéis qué? ¡Mu-ju! Hace unos años, a las mujeres no nos permitían asistir a la universidad. ¡Ah! ¡Ay! ¡No cree! ¡Eso no se lo cree nadie! ¡Tú ríe! ¡Pero es verdad! Mirad, la próxima historia que les voy a contar es sobre Concepción Arenal. Que no paró hasta que la dejaron estudiar con el resto de los chicos en la universidad. Concepción Arenal creció en el seno de una familia tradicional. Su madre estaba empeñada en enseñarle todo lo que una señorita había de aprender. Pero la joven quería estudiar cosas más importantes. ¿Ir a la universidad? ¡Ese sitio no es para mujeres! Le decía su madre. En aquella época, era impensable que una mujer estudiara una carrera. Así que un día decidió ir por su cuenta. Pero cuando llegó, ni siquiera la dejaron pasar de la puerta. Concepción no se daría por vencida. Y se le ocurrió vestirse como un hombre para conseguir entrar. Se cortó el pelo y se vistió con levita, capa y sombrero de copa. Y al volver a la universidad, nadie se dio cuenta del engaño. Desde entonces, la joven comenzó a asistir a las clases y al poco acabó destacando entre sus compañeros por su inteligencia. Hasta que un día, un descuido desveló su secreto. El rector quiso expulsarla al instante. Pero la joven le hizo ver que no podía prescindir del más listo de la clase. Ah, lista. Digo, de la más lista. Todos se rieron de ella. ¿Cómo iba a saber una mujer más que ellos? Entonces, Concepción les propuso un trato. Harían un examen a toda la clase. Y si obtenía la mejor nota, le dejarían quedarse para completar sus estudios. El rector aceptó de inmediato. Estaba convencido de que aquella joven habría hecho trampas. Durante el examen, no le quitó el ojo de encima. Pero los resultados eran concluyentes. Concepción era la más inteligente de toda la clase. El rector no tuvo más remedio que permitirle seguir estudiando, convirtiéndose así en la primera mujer universitaria de nuestro país. Pese a sus logros, Concepción no consiguió ser tratada por igual. Tenía que hacer algo. Así que decidió escribir sus teorías sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Pero cuando trató de publicarlas, no consiguió convencer a ningún periódico. Por eso no tuvo más remedio que pedirle a su marido que los firmara en su nombre. Aquellas ideas se hicieron muy populares, llevando a Concepción a ganar un importante premio. Por supuesto, nadie sabía que tras aquellos escritos se escondía una mujer. Al ir a recogerlo, decidió desvelar su secreto. Cuando se quitó su disfraz, todos pudieron ver que su autora era ni más ni menos que una mujer. Por fin Concepción fue reconocida por sus méritos. Gracias a aquello, Concepción fue nombrada la primera visitadora de cárceles, luchando desde entonces por conseguir un mejor trato para los marginados. Y en especial, para las mujeres. Tenías razón. Es increíble que no dejaran estudiar a las chicas. ¿Y sabes lo peor? Que tuvieron que pasar muchos años para que volvieran a admitir a una mujer en la universidad. Pero eso es injusto. Todos somos iguales, ¿no? Claro que sí. Tenemos derecho a la misma educación, Lupita. ¡Ay! Lo siento mucho, Lulila. Tus amigos también se merecen una oportunidad. ¡Ay, Lulila! ¿Pero qué estáis haciendo? Estamos preparándonos para ir a la universidad. Pero no hace falta vestirse así, mi cielo. ¿Ah, no? Claro que no. Hace años que todos podemos asistir a la universidad. Y los conejos también. Bueno, mira, una cosa es que le des clases de multiplicar y otras que puedan asistir. Tenemos que luchar por vuestros derechos. Vamos, vamos, que se van a enterar de lo que es bueno. Un momento. ¿Tú crees que es buena idea eso de ir a la universidad? Claro que sí. Allí aprendes cosas importantísimas. En unos días estaremos inventando máquinas increíbles, curando enfermedades rarísimas. Y, además, seguro que podremos viajar hasta la luna. Ya. ¿Pero no crees que antes deberíamos ir al colegio y aprender a multiplicar? Tú siempre fastidiándolo todo. De verdad, me crispas las orejas. ¡Uf! Concepción Arenal. Concepción creció dentro de una familia. Educación tradicional de señorita. Pero ella era especial. Quería estudiar. Ir a la universidad. Ese sitio no es lugar para mujeres. Le dijo su madre, así que ni lo pienses. Hasta que un día lo intentó. Pero no consiguió de la puerta pasar. Se le ocurrió vestirse como un hombre. Se cortó el pelo y se puso un bigote. Y el curso empezó hasta que un error descubrió la verdad. Un día en el examen. La mejor nota de la clase. Es para premiar a Concepción Arenal. Las mismas oportunidades, hombre y mujer son iguales. Bailando al compás para lograr triunfar en igualdad. Concepción sacó la puntuación más alta. El récord le permitió seguir en las aulas. Y al fin llegó a ser la primera mujer universitaria. Justicia e igualdad fueron sus desafíos. Pero nadie quiso publicar sus escritos. No tuvo más remedio que usar la firma de su marido en su lugar. Sus teorías fueron tan geniales que recibieron un premio importante. Y al ir a recogerlo se desveló el secreto y la gente la admiró. Un 10 en el examen. La mejor nota de la clase. Es para premiar a Concepción Arenal. Las mismas oportunidades, hombre y mujer son iguales. Bailando al compás para lograr triunfar en igualdad. Porque todos somos iguales. No importa cuál es tu color. Martín Luzerquín fue la llave. Pacíficamente luchó. Lunes de leyenda. Hoy, Martín Luzerquín. Ay, chicos. No saben la ilusión que me hace ver vuestro éxito en el concurso de mascota de hoy. Ay, gracias, Lucre. Pero yo ya sabía que mi perrita Queen iba a ganar. Es la más cariñosa de todo el parque. Qué bien. ¿Lup, Lú? ¿Y en qué consiste tu premio? El de mejor poesía. Pero, ¿no es un concurso de mascotas? Claro. Es que mi Lolo Lope recita muy bien. ¡Ah, ah! Qué gracioso. ¿Y Luchito? ¿Por qué tú no ganaste el premio? Es que no me han dejado ni participar. No, no me digas eso. ¿Por qué? Dicen que Fernando no cumple las normas del concurso. Pero, mi amor, ¿quién es Fernando? ¿Quién va a ser? Mi jefe. Decían algo de que no tenía el color adecuado. No es justo. Ay, no puede ser que te hayan dicho eso. ¿Discriminarlo por ser de un color diferente? Eso díselo a los jueces. A ver, a ver. Todos tenemos un aspecto distinto. Y todos somos iguales. A ver, ¿de qué color soy yo, Lucho? De color negro. Y tú, mi amor, ¿de qué color eres? Amarillo. ¿Lu-blu? Azul. ¿Y tú, Lupita? Yo de color rojo. Todos tenemos que ser tratados por igual, seamos el color que seamos. Eso en Estados Unidos hace años no era así. Pero gracias al protagonista de hoy, todo comenzó a cambiar. A mediados del siglo pasado, los habitantes de una parte de Estados Unidos no eran tratados de forma igualitaria. La población de raza negra era considerada inferior y por eso no tenían los mismos derechos. Muchos de ellos comenzaron a organizarse y luchar por la fuerza para ser tratados por igual. Pero la situación no paraba de empeorar. Por ejemplo, se decretó que las personas de piel negra no podían ocupar los asientos delanteros de los autobuses, destinados a los de piel blanca. Hasta que un día, una valiente mujer llamada Rosa Parks se negó a levantarse de su asiento. La policía no dudó en meterla en la cárcel. Pero aquel gesto llamó la atención de un joven llamado Martin Luther King. Martin se desplazó hasta allí, exigiendo justicia para Rosa. Pero las autoridades no estaban dispuestas a ceder. Gente de todas las razas comenzaron a unirse a él para defender sus derechos por la fuerza. Pero Martin aseguraba que esa no era la forma de conseguirlo. Debían hacerlo de forma pacífica. Así que se le ocurrió convencer a toda la población de raza negra para que dejaran de utilizar los autobuses. Nadie creía que aquello fuera a surtir algún efecto. Pero un año después, las autoridades se dieron cuenta de que los autobuses aún circulaban vacíos. Finalmente, acabaron cediendo. Y eliminaron por completo aquella absurda norma. Aquel éxito alentó a Martin a seguir luchando por la igualdad. Comenzó a dar discursos por todo el país, sumando a más y más gente a su causa. Estas ideas parecían inquietar a sus enemigos. Que hicieron de todo para evitar que Martin tuviera éxito. Pero no se dio por vencido. Otros grandes líderes comenzaron a unirse a su lucha, consiguiendo que la gente de raza negra tuviera los mismos derechos que los demás. En algunos lugares como las bibliotecas o los comedores. Sin embargo, a Martin no le parecía suficiente. No pararía hasta que todos tuvieran los mismos derechos. Así que organizó una marcha en Washington, la capital del país, donde pronunciaría un discurso que cambiaría para siempre la forma de pensar de todo el mundo. Un año después, el presidente John Fitzgerald Kennedy canceló para siempre la ley de derechos civiles, prohibiendo así que la gente de raza negra fuera discriminada. Aunque al principio no todos aceptaron aquella ley, Martin Luther King por fin había conseguido su objetivo. Poco después, fue nombrado persona del año por la revista Time y recibió el más importante galardón, el Premio Nobel de la Paz. Gracias a su lucha sin violencia, en la actualidad, mujeres y hombres de muchos países, sean del color de piel que sean, son tratados por igual. Aunque, por desgracia, aún quedan muchos otros sitios donde se siguen vulnerando sus derechos. Pero eso no es justo. No puedo creer que haya tantos sitios donde no se trate igual a todo el mundo. Es así, mi amor, y aún queda mucho por hacer. Pues, ¿sabes qué? No me pienso quedar de brazos cruzados. Ni yo. No, yo tampoco. Pero, pero, ¿qué podemos hacer? Pues, tendremos que hablar con los organizadores del concurso. ¿Cómo no? Eso, tienen que cambiar las normas. Sí, se van a enterar. Ay, mi niño, no. Recuerda que Martin Luther King luchaba siempre de forma pacífica. Pero, de todos modos, ¿tú no me habías dicho que tenías una mascota que era un hámster? Sí, Fernando. Lo tengo aquí mismo. No es verdad. Bueno, aquí estamos, ¿no? A ver. ¿Estás esperando? Pero, Lucho, eso es una rata. Sí, sí, solo es Fernando. ¡Es una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Chicos! ¿No decías que todos somos iguales? ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Qué contenta estoy! Por fin he terminado de arreglar la madriguera. No sabes cómo la dejó ese amiguito tuyo. Pues justo quería contarte que esta dama... Desde que Fernando se fue a vivir con Lucho, soy una coneja nueva. Pues ahora que lo dices, mira quién me ha encontrado. ¿F-F-Fernando? Lucho ya no puede llevárselo a su casa, así que le he dicho que puede volver a vivir con nosotros. ¡Qué suerte, ¿verdad? Pero, yo no. Yo me niego. Esa rata no vuelve a entrar en la madriguera. Me parece increíble que digas algo así. No se puede discriminar a nadie así. ¡P-Pero yo no! Venga, Fernando, no le hagas caso. Vámonos, que te enseño tu nueva habitación. ¡Me crispan las orejas! A mediados del siglo pasado en parte de Estados Unidos no trataban a la gente por igual. Si negra era su piel, poco a poco comenzaban a luchar contra tantas injusticias reflejadas en la ley. En el autobús solo podían usar los asientos traseros, pero una mujer no lo quiso acatar. Se llamaba Rosa Parks y por eso la llevaron a prisión. Martin Luther King vio aquello y pensó que algo debía hacer. Y convenció a la población de raza negra para dejar de usar el bus. Martín Luther King vio aquello y pensó que algo así. Porque todos somos iguales, no importa cuál es tu color. Martín Luther King fue la llave, pacíficamente luchó. Como se negaron a subir al bus, se quedaron casi vacíos y quitaron esa norma al final. Pero Martin Luther King vio que aún no había tanto por cambiar. Comenzó a dar discursos contra la desigualdad. Una marcha en Washington organizó a la que miles se unieron. Su discurso emocionado convenció y en el mundo algo cambió. Luego el presidente Kennedy prohibió que discriminasen a las personas por su color. Y Luther King por su lucha sin violencia recibió el Nobel de la Paz. Porque todos somos iguales, no importa cuál es tu color. Martín Luther King fue la llave, pacíficamente luchó. Porque todos somos iguales, no importa cuál es tu color. Martín Luther King fue la llave, pacíficamente luchó.